La realidad virtual es el futuro de los gadgets. Es un mundo generado por computadoras donde el usuario tiene la sensación de estar en un lugar diferente del que en verdad se encuentra. Para ello, hemos dedicado este espacio especial para comentar ciertos artilugios que no te dejarán indiferente. Ya habíamos visto chalecos para sentir en nuestras costillas los disparos de nuestros FPS favoritos. Y ahora también tenemos el traje de realidad virtual para controlarlos con nuestro cuerpo. A pesar de las apariencias, el invento que tienes a la vista no es parte del atrezo de Lysium, sino un nuevo sistema de captura de movimientos llamado Prio VR, con el que será posible tomar el control de los juegos de acción sin necesidad de cámaras ni sensores. Utilizando únicamente tu cuerpo. El precio de Prio VR para el torso del usuario será de 300 dólares, mientras que la versión completa con extensión para controlar los juegos también con las piernas tendrá un importe de 400 dólares. A esto seguramente también deberías añadir el coste asociado de Oculus Rift. Y es que a nadie se le puede escapar que el auténtico potencial de Prio VR esté en su uso combinado con unas buenas gafas de realidad virtual. Aunque existen varias coincidencias y parecidos entre OVNI y Diverto Blizzard, lo cierto es que los detalles en su puesta en práctica son los que hacen que esta opción europea sea bastante mejor. Lo primero es que la estructura es más ligera y ocupa menos espacio, pero lo mejor es que la superficie está diseñada de manera que no necesitamos unas zapatillas especiales, basta con ir en calcetines. Básicamente la superficie tiene un coeficiente de rozamiento muy bajo, por lo que podemos ir deslizando en cualquier dirección. Esto puede verse como algo extraño, pero crea un movimiento muy natural y seguro gracias a la sujeción periférica que nos rodea. The Virtualizer CyberEat es un plug and play con un sistema óptico de reconocimiento de movimientos que puede trasladar nuestros desplazamientos reales a movimientos virtuales, ya sea en juegos o en aplicaciones de todo tipo. Por ahora no se sabe el precio ni la fecha de lanzamiento, pero si os gusta la realidad virtual, ir preparando la cartera porque esta es una compra más que segura. El sistema de STEM es una plataforma de seguimiento de movimiento inalámbrico para videojuegos, realidad virtual y otras plataformas. Se permite a los jugadores interactuar de forma natural y intuitiva con los juegos mediante el seguimiento de la posición y orientación completa en todo momento, ya sea en el escritorio o en toda la sala de estar. Este es el siguiente gran paso de la tecnología de seguimiento de movimiento SixSense, con los avances que incluyen un mayor alcance, inalámbricos de operación y un mejor rendimiento de seguimiento en todas las gamas. El sistema de STEM apoyará hasta 5 rastreadores de movimiento inalámbricos o tallos para la posición completa y seguimiento, orientación de la cabeza y de las manos, todo cuerpo u otras configuraciones. Los tallos se utilizarán exclusivamente para el seguimiento del movimiento. Cada pack de tallo contiene un muelle STEM, una batería recargable, un clip, un archivo y un adjunto de brazalete. Se ha establecido el nivel de rendimiento con los más altos estándares de consumo. Los desarrolladores no se restringirán en lo que ellos creen y los aficionados y patrocinadores tempranos obtendrán el mejor sistema de control de movimiento posible con actualización constante. Retroactive Grip o retroalimentación táctil se puede utilizar para transmitir el movimiento y la fuerza recibiendo la información integrada en el mango del dispositivo. El dispositivo utiliza placas de deslizamiento del contacto con el mango. Movimientos y fuerzas de traslación pueden ser retratados a lo largo de la longitud del mando moviendo las placas al unísono en la dirección correspondiente, mientras que el movimiento de oposición de placas en direcciones opuestas crea la sensación de que el objeto está al alcance del usuario. Debido a la capacidad para recrear las sensaciones en la piel, nos da la impresión de que estamos realmente sosteniendo el objeto. Este tipo de retroalimentación crea una experiencia atractiva que atrae interacciones de juego a la vida. Esta tecnología es compatible con las interfaces de controladores básicos en movimiento, como la Nintendo Wii, Sony Move, Kinect o también podría ser una pareja formidable con unas gafas de pantalla 3D para crear la inmersión y realismo en un entorno de juego de realidad virtual. Un fantástico dispositivo está siendo desarrollado por una empresa de tecnología, Dextra Robotics, los cuales han llamado a su dispositivo Dexmo F2. Es un exoesqueleto que va colocado en nuestra mano capaz de recrear el sentido del tacto en un entorno virtual. En el dedo pulgar y en el dedo índice de este dispositivo se lleva un hardware especial llamado unidades de retroalimentación forzosa, con los cuales, en un entorno virtual, cuando una persona sostiene un objeto, unas señales son enviadas por medio del SDK y son transmitidas al dispositivo Dexmo F2. En ese momento, las articulaciones del dispositivo se bloquean. Al tratar de mover los dedos hacia adentro o cerrar más la mano, se creará una fuerza en la punta de los dedos pulgar e índice y con esa presión que se ejerce, te dará la sensación de haber tocado el objeto que se encuentra en el mundo virtual. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y, por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto, aquí, en T3T. ¡Suscríbete al canal!